Hola, hola, me llamo Yandri, como todos sabéis. Hoy voy a hacer mi exposición sobre China. Está en la mapa, aquí está España y aquí está China. Aquí está la bandera de China. La distancia que se recorre es de España a China, es de 8.783 kilómetros desde España, 11 horas de avión, de Albacete a Madrid 35 veces en coche. Aquí veis, desde España hasta China. Las ciudades más importantes son Pekín, Shanghai y Hong Kong. Mi ciudad es Chorcha. Aquí está una parte y otra parte, que ahí vienen las personas en ese puente a mirar el río de todos. Gastronomía a las comidas. Aquí está el arroz, los fideos y el helado frito. Los principales utensilios de cocina son los palillos. Fiestas y celebraciones. Danza del dragón. Año nuevo en China. El dragón está conformado por ojos de las costas, cuernos de ciervo, gorro de cabello, nariz de perro, bigote de bagre, melena de león, cola de serpiente, escama de pez y barra de águila. Aquí está el dragón. Danza del león. Se hace para buscar la buena suerte. Es un baile típico de China. Es lleno de color. Es una mezcla de baile folclórico y mejor. Cuando se hace este baile, se lanzan los fuegos artificiales. Y aquí está el león. 8.651,8 kilómetros. Es una de las mejores estructuras y maravillas del mundo. Tardaron 200 años en construir la gran muralla en China. Os voy a enseñar otra foto. Y esto. Y aún sigue más. El color rojo es el color tradicional en China. Como aquí veis, todo es de color rojo. Y como la danza del león se hace para buscar la suerte, el color rojo también es buena suerte. Cuando se casa, también se regala mucho de oro rojo. Y fin de la presentación.